El Ministerio de Salud reitera a la población la importancia de colocarse la vacuna contra la influenza ahora al inicio de época lluviosa, principalmente para adultos mayores y niños. Es segura. Nosotros no tenemos ni siquiera en el reporte anual 10 casos de eventos reportados asociados a la vacunación. Eso indica que la vacuna es bastante segura. Nosotros hemos disminuido las complicaciones por enfermedad respiratoria y más por la H1N1 y por la H3N2, en el cual nosotros tenemos una vacuna tetravalente que contiene la dos cepa de A y la dos cepa de B. Y lo que realmente esté en un momento circulando en diferentes países en Panamá se controla con la vacuna. La vacuna es segura. Aplicamos la vacuna para los adultos mayores, los menores de 5 años y de ellos los énfasis en los menores de 1 año. Vacunamos a nuestras embarazadas porque cada vez que usted aplica una vacuna a la embarazada, usted protege dos vidas por una. Entonces, por una dosis aplicamos a dos personas, a todas las personas que tienen enfermedades crónicas. Entonces, ¿qué nosotros recomendamos? No, vacunarse, tan sencillamente como vacunarse. ¿Y por qué vacunarse? Porque a través de la vacunación Panamá ha demostrado que hay mejor calidad de vida en la población.